Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface presentarle nuestra siguiente entrevista. Se trata de Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación y ex ministro de Industria y Comercio. Muy buenos días. Buenos días Alberto, Laura, Don Percio y a los amigos de la teleaudiencia. Desearle sobre todo salud en este 2022. Porque los otros se buscan, ¿verdad? Así es. Melanio, el partido de la liberación dominicana tiene un gran reto a partir de este año, que es de recomponerse frente a los casos de personas ligadas al expresidente Danilo Medina que están sometidos a la justicia por casos de corrupción y que ha sido citado, no citado para que vaya a la justicia, sino mencionado en algunos casos de corrupción. ¿Pudiera verse como ante la posibilidad de un acuerdo electoral para el 24? Este es un año prácticamente político, ¿eh? Este es un año político y se va a ver dentro de poco. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Habrán dos años preelectorales. El año preelectoral calendario que es el 2023 y el año preelectoral real que va a ser el 2022. No, 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 esto va a ser una locura política. Habrá que definirse, tendrá que definirse el proyecto de repostulación del presidente Abinader con las tensiones que esto origina en un partido que todavía no ha logrado resolver sus problemas de la relación partido-gobierno. Está el tema de la reforma electoral, incluso ya se anuncia que para el 11 de este mes está convocada a la mesa que organiza el Consejo Económico y Social en el seno de la Junta Central Electoral. ¿El 11 de este mes? El 11 de este mes. ¿Quiénes van a estar representando el partido en esas conversaciones del día 11? Hay una distribución por mesas. Recuerda que el partido definió sus secretarías. Hay secretarías que están asignadas a cada una de las avias. Por ejemplo, nosotros planteamos el tema de educación, que es fundamental poder retomar el pacto educativo. Es uno de los pendientes de este año. Y ahí, naturalmente, irá a una delegación de la Secretaría de Educación del partido. El tema económico... Pero en el caso del día 11, que ya está identificada, ¿quiénes van? Naturalmente, ahí estarán, digamos, uno o dos de los representantes nuestros ante la Junta Central Electoral y estará una representación política. No lo hemos decidido. ¿Y cuál es la posición del PLD? Porque, al fin y al cabo, la ley del régimen electoral y de partidos políticos son hechuras de la mayoría congresual que tenía el PLD en ese momento. Y, de hecho, muchos de los puntos en controversia ahora fueron posiciones que el PLD impulsó muy ferventemente. Sí, pero recuerda que hubo una especie de consenso para la aprobación de estos mecanismos, de estos instrumentos, que la propia Junta Electoral actual ha planteado la necesidad de la reforma. Y el FOPREDOM, que es un conjunto de partidos que ha estado impulsando también, hablan de la necesidad de un código electoral, porque además de la ley de partido y la ley electoral, se plantea el crear la Procuraduría Especializada de Persecución del Delito Electoral. Muy importante, porque cuando la ley la contempla, no había mecanismos para aplicarlo. Las sanciones no parecen tan drásticas que pudieran alertar sobre esto. Y ese es un tema, para mí, muy importante, uno de los desafíos, porque todo el tema del financiamiento electoral origina, de alguna manera, todo el tema de la corrupción administrativa. Y no solamente afecta al PLD. Fíjense que el Ministerio Público, por donde quiere engarzar o citar, o de alguna manera mencionar al presidente Medina, es porque supuestamente, como parte de lo que se imputan como ilícito, o cohecho, etc., derivaban en financiamiento electoral. Pero el propio Partido Revolucionario Moderno, o denuncia, nosotros incluso la planteamos, de que pudieran ser investigados, recibió mucho dinero del narco. Y las muestras están ahí. Hay legisladores del Partido Revolucionario Moderno imputaron un expediente que ha quedado en el limbo. Pero hay otros que están siendo imputados, investigados, en Estados Unidos. Justo en febrero, uno de los diputados, el diputado más votado de Santiago, tendrá que ir a juicio preliminar en la Florida. Entonces, todo este tema... ¿Qué es lo que se plantea con relación a esos temas? Porque estas no son leyes que tienen ni 15 ni 20 años. Estas son leyes que tienen 3 años, 4 años. Por lo tanto, bueno, 3, porque 3 y pico la que fue aprobada en el 2018. Entonces, estamos hablando de que la misma generación y los mismos dirigentes políticos que en su momento promovieron y aprobaron esas son los que siguen al frente de sus partidos. Y muy importante lo que señala Laura, porque el caso es que esas leyes se aprobaron prácticamente 6 meses antes de las elecciones. Y muchos de sus articulados no pudieron ser aplicados. O se aplicaron a la carrera, con todo el problema que hubo, muchos problemas. El propio Tribunal Superior Electoral tuvo que recoger una cantidad de impugnaciones que se hicieron a partir de eso. Las leyes se supone que iban a atacar el transfugismo. Y lo que más hemos visto fue el transfugismo en ese proceso del 20. Entonces, es un tema de que por eso este año es clave. Si queremos hacer una reforma efectiva de la normativa electoral y que esta pueda ser aplicada con tiempo en los procesos que vienen para el 2024, entonces tienen que aprobarse este año. Porque eso podría implicar la unificación de las elecciones, pudiera implicar esto mismo que hablo del financiamiento. ¿Unificación de las elecciones? ¿Ese es un tema que plantearía el PLD? No, no, de ninguna manera. Pero lo han planteado otros sectores, unificar las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Que en vez de ser... Pero por lo que usted dice, perdón Caminero, pero por lo que usted dice, se pudiera derivar lo que Laura sugiere, en el sentido de que el Partido de la Liberación apoye mantener lo que aprobó hace 3 o 4 años. Es muy probable. Yo pienso que hay que hacer correcciones, que faltó en esa aprobación tortuosa. Recuerden que en el caso del PLD, se da esa aprobación en una virtual división del partido, con el tema de la reelección o no de Danilo Medina. Y aún se pasó en un Congreso mayoritariamente PLDista, cada quien ahí los actores se brindaron. Porque lo cierto es que no solamente a nivel presidencial. Cada aspirante a senador, a diputado, a síndico o regidor, también tiene su propia lectura, su propia narrativa sobre todo esto. Y se manifiesta en el Congreso. De alguna forma, los legisladores se sirvieron con la cuchara grande, o sea, actuaron como jueces y partes. Por eso tú ves que en ningún caso se plantea que las candidaturas son del partido, son individuales, porque eso le permite cierto grado de libertad para moverse en un sentido u otro. Yo sí entiendo que podemos discutir, y tiene que discutir, si el PLD va a apostar a las reformas de esa ley electoral en este primer semestre de 2022. Y no es que estamos cometiendo el mismo error del pasado, porque precisamente usted acaba de criticar el hecho de que fueron leyes aprobadas muy cerca del proceso electoral. Pero parecería que vamos por el mismo derrotero, porque estamos empezando el 2022 con elecciones en el 2024. Esta es una modificación que en ningún caso va a tomar menos de seis meses, para usar el plazo que usted está planteando. Entonces parecería que estamos dispuestos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las elecciones. Solo que antes de seis meses, si la aprobamos ahora, faltarían dos años para las elecciones. En el caso del PLD, estamos combinados a promover esa reforma electoral, porque el PLD está llamado a preseleccionar su candidato o candidata a las elecciones en este año 2022. ¿Pudiera ocurrir que frente a un escenario en el que el expresidente Danilo Medina no pueda participar en las elecciones y aparezca, por ejemplo, Lionez Fernández, que como candidato tiene una buena posición, pero su partido está muy debilitado, que pudiera presentarse unificado en una alianza PLD-Fuerza del Pueblo? Ante una virtual repostulación del presidente Abenader, que él como persona puede tener un buen nivel de aceptación, no así su partido, y ahí vendrá el problema de la disputa con las candidaturas menores, senadores, diputados, regidores, parecería que el escenario para un reencuentro de la oposición está signado, está predeterminado. De todas maneras, falta mucho todavía para ver eso. Pero muchos partidos pequeños de los que fueron aliados al PLD o a la Fuerza del Pueblo han estado promoviendo un cierto entendimiento. Con los de Abenader. Y al menos bajar el nivel, sí, también lo hay, y es natural. Todo proceso reeleccionista en este país se lleva de paro. Incluso hay muchos que están apostando que todos los partidos salidos del PRD vayan unificados en una reelección, empujando una reelección. No va a ocurrir así, porque en definitiva el propio gobierno no está totalmente unificado en su partido. Ahí hay problemas serios que tendrán que resolver. Y si no los resuelven los problemas de la casa, difícilmente pueden estar sumándose partidos de otros partidos, en este caso los minoritarios. ¿Cómo siente usted que está impactando la lucha contra la corrupción al Partido de la Liberación Dominicana en su intención de recuperarse ante la opinión pública? Mira, el presidente Danilo Medina nos ha manifestado que él va a defenderse con su familia. Y yo pienso que en buen derecho le corresponde hacerlo. El partido lo que ha planteado no es defender las inconductas, sino la defensa de que no se judicialice y se abuse en términos de perseguir solo en una dirección, de cometer exceso, de no respetar el debido proceso. Pero todo el que ha cometido una inconducta debe pagar por ella. Y esto no necesariamente arrastra a todo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo he dicho que Melanio Paredes puede fallarle al pueblo dominicano, Charlie Mariotti y Danilo Medina, pero el PLD no le puede fallar como cuerpo al pueblo dominicano. ¿Pero qué significa eso de que se va a defender? Bueno, organizar no es el PLD que tiene que defender. Son imputaciones particulares, incluso en muchos casos ni siquiera son miembros del PLD, aunque sean familiares del presidente Medina. Ellos organizarán su defensa con sus abogados y es un proceso que, como ustedes saben, no se lleva un año. Ahora, el PLD no se va a dejar envolver cuatro años en una disputa que quieran instrustrársele. Como partido, las imputaciones que siempre tendrán que ser demostradas. Pero el comité político... El partido nos roba, per se. El comité político... Roban miembros de un partido. Exacto. El comité político dijo recientemente de que se trataba, en una rueda de prensa, que se trataba de una persecución política. Pero resulta que Francisco Pagán, Aquiles, Christopher Aquiles, algunos de los miembros imputados en el caso de Antipulpo, han revelado cosas que tienen que ver con actos de corrupción. Eso no es un mentir, le quitó el argumento. Eso compromete a esas personas en términos personales, pero no a la organización. Y lo que el PLD cuestionó es que a Danilo Medina se le mencionara un expediente sin imputarlo. Se le mencionara como un beneficiario. Y todo el mundo sabe que el acto que cometa una persona no necesariamente, por razones sanguíneas o lo que fuera, puede comprometer a una tercera persona. El partido cuestionó eso, porque en un expediente se menciona NBS a Danilo Medina sin que se le impute como tal. Ahora, nosotros hemos dicho y sostenemos, todo el que ha ocupado una función pública tiene que estar presto a rendir cuentas. Pero sí también decimos que tiene que respetarse el debido proceso. Porque lo cierto es que hay más de 16 funcionarios de este gobierno que han sido destituidos en medio del rumor público. Y ninguno salvo, bueno, ninguno salvo el caso, los terían sido enjuiciados. Entonces, impunidad no es que tú destituyan. Juan Bos aquí destituyó a Diego Borda, pero lo sometió a la justicia al mismo tiempo. Entonces, tú no ves eso en esta acción gubernamental. Y lo que uno percibe... ¿Cómo se vio en la acción gubernamental del PLD? Bueno, no solamente eso, hubo enjuiciado. ¿Tienen que citar a Juan Bos? Hubo enjuiciamientos, claro, hubo enjuiciamientos, tanto del primer gobierno del presidente Fernández, y la gente fue allí y defendió. Y finalmente salieron libres de... ¿No ha hecho el PLD una reflexión de cómo sacudirse de una serie de problemas que resultaron evidentes? Que estos mismos procesos evidencian una parte de ellos y que de alguna manera sigue esa problemática enclavada en el comité político. El problema no es el PLD, es sistémico. Y lo se ha demostrado en este gobierno, digo, en un año, 16 funcionarios destituidos. El problema de la corrupción es sistémico. Y además, aquí nada más se mira la corrupción del lado de los políticos. Aquí nunca se ha examinado que donde hay un político corrupto, hay empresarios corruptores. Y aquí nunca se ha atacado. No he visto, salvo el caso Baníntel, un enjuiciamiento... Bueno, ahí está Ángel Rondón, que está el corruptor y no los corrompidos. Bueno, bueno, pero Ángel Rondón, ¿cuánto había en el sector público? De todos los partidos. Entonces, es un problema serio que yo pienso que lo que el Estado tiene que fortalecer es su normativa de persecución del delito de corrupción. Los partidos ser mucho más selectivos y más cuidadosos a la hora de la designación de un funcionario o los mecanismos de control que tiene que tener todo el Estado. ¿Y no es esa una posición cómoda para el PLD de asumir que es un problema sistémico y no hacer una profilaxis hacia adentro? Sí, ambas cosas lo hacemos. Y yo te puedo decir que en el 2010 fueron 21 precandidatos del partido de los diferentes niveles que no fueron aceptados en la boleta presidencial porque había rumores que estaban vinculados a narcos o actividades ilícitas. El partido siempre lo ha tomado como norma. Ahora, insisto, no vivimos en Marte. Vivimos en una sociedad llena de debilidades, de inconducta. Y he dicho también que el tema del financiamiento electoral es fundamental. Melania lo ha defendido. Lo defendió antes y lo defiende ahora. Melania. El tema del financiamiento público, financiamiento ya está dado de los partidos políticos. Tenemos que establecer controles estrictos porque es el primer paso para la corrupción administrativa. Los empresarios, algunos con fondos non santo, financian y luego quieren entonces participar del presupuesto o demandan impunidad. Ahí está el caso de César el Abusador y todo el rumor que hay alrededor de él. Pero perdón, a César el Abusador no podemos calificarlo como empresario. Bueno, yo dije de recursos non santo, empresarios o recursos que vienen del crimen y del narcotráfico. Pero en todo caso hay que brindar los partidos. Lo que no podemos otro asumir es antipolítica, de que todos los políticos son corruptos. Entonces inventar y ensayar con un outsider que resulta muchas veces más cara a la salida que el chivo. En dos minutos usted puede resumirnos las expectativas que se tiene en cuanto al pacto de educación que usted señala como uno de los retos que hay. Y si es posible el inicio de las clases de manera presencial, full, como dirían. Estamos en un brote, creo que es la cuarta ola del COVID, muchos países fueron preventivos. Este es un gobierno gozón, se solaza de las cosas positivas y mira hacia otro lado con lo negativo. Gozón. Sí, gozón, un gobierno gozón. Hablamos del crecimiento económico, pero no se habla de la inflación, que es un impuesto que tenemos que pagarlo todos. El crecimiento económico beneficia a determinados sectores y es importante tener empleo. Pero la inflación la pagamos todos. En materia educativa hay varios pendientes. El tema del concurso, ahí se habla de que hay 13 mil facilitadores, no maestros. Porque esta administración ha sido incapaz en seis meses de hacer un concurso de oposición para tener los docentes que son indispensables para atender adecuadamente a los niños y niñas de las escuelas. De eso no se habla. Aquí está pendiente la evaluación. Aquí había que hacer una prueba evaluativa de tercer y sexto grado, fundamentales. Aquí ni se han hecho las pruebas de promoción y mucho menos las pruebas evaluativas. Aquí está el tema de la formación de maestros, que muchas academias quieren que bajen el nivel cuando tenemos que dos de cada tres alumnos no están en capacidad de leer comprensivamente un texto y se promueven automáticamente los muchachos. Aquí el gobierno tendrá que rendir cuenta en el pacto educativo sobre los cuantiosos recursos invertidos en la educación que ya son insuficientes. El gobierno tendrá que rendir cuenta de por qué disminuyó más de 5 mil millones de presupuestos del año 2021, lo que implica que por primera vez en 10 años no se cumple con el 4%. Este gobierno no lo cumplió, a pesar de que cogió 8 mil millones de dólares prestados, el más alto endeudamiento en toda la historia. Entonces, esto tendrá que verse en la mesa, que espero se convoque para la próxima semana para el tema educativo. Bueno, muchas gracias. Señores, despedimos a Melania Paredes, miembro del Comité Político del PLD. También despedimos a esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.